A pesar de las malas infraestructuras ferroviarias con las que cuenta Teruel, el gobierno central ha decidido subir los precios de los billetes de la ruta Zaragoza-Teruel-Valencia. Hemos salido a la calle para preguntar a los turolenses por esta subida de precios. ¡La barbaridad! O sea, un mal servicio, carísimos y estamos abandonados. Sí, sí, eso ya para rematar, o sea que vale más ir andando, llegas antes a Valencia andando que en el tren. Encima han subido, pero no lo sabía, ¿no? Que habían subido encima al precio, pero bueno, no dejas en una barbaridad. De todas maneras, si no arreglan esto, sigue siendo esto mal. Pues mal, ¿cómo va a parecer bien? ¿Qué cobrarán? ¿La emoción o el riesgo o qué? Porque ni que fuera un viaje de aventura, la verdad que lo es, un viaje de aventura. Hombre, pues si no hay mucho movimiento, pues no sé, lo tendrán que subir. No sé, lo tendrán que subir.